Aquel amanecer de mi madre y un conmigo estrella al cielo y las flores son reñidas El alma como un espejo y el amanecer de mi madre de mi vida es un recuerdo ¡Qué bonito será tus ojos! ¡Qué calor tendía tus huesos! Y aquella obra cantaba El canto del ángel amanecido y el golpea de las lunas ¡A que amanece buena suave melodía ¡A que amanece que amanece ¡A que amanece que amanece que amanece que amanece que amanece ¡A que amanece que amanece y el golpea de las olas ¡A que amanece que amanece que amanece ¡A que amanece que amanece que amanece que amanece ¡A que amanece y el amor no sonreía! ¡Si en el mirar de tus ojos no es igual que lo era ¡A que amanece ¡A que larger no es igual